Mi gata prenda los motores, suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que es lo que viene pa' que te dé Mamita yo sé que tú no te me vas a gritar Lo que me gusta es que tú te le has llevado Todos los pequeños ella sale a vacilar Mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina